... Bien amigos, seguimos en Redes y por hoy estamos con el Dr. Tite Columos para analizar la coyuntura. Tite, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Mira, este tema de Chinchero, para comenzar por ahí, puede poner, digamos, en tela de juicio... ...la forma como se vienen llevando a cabo las asociaciones público-privadas. ¿Podría ser o no necesariamente? Mira, yo creo que sí, sí podría perjudicar la imagen que debería tener una asociación público-privada. Porque la ciudadanía tiene que saber, tus televidentes tienen que estar conscientes de que las asociaciones público-privadas no son malas. Son una especie de, a ver, vamos a llamarlo así, trabajo conjunto entre el Estado y el privado... ...en donde el privado cubre aquello que por diversas razones el Estado no puede hacer. Chinchero, por ejemplo, ¿no? Que han pasado 40 años y no se ha podido hacer y ahora por una APP se puede hacer. El problema es que no se ha sabido explicar muy bien el tema, ¿no? Para empezar, yo te podría decir, sí, pues, suena raro esa inversión de la carga de la inversión, ¿no? Que ahora el Estado se supone que va a invertir 80% y el privado 20% y obviamente eso te hace pensar que eso es una obra pública, ¿no? Y que de APP no tendría mucho. Pero lo que ahí tenemos que ver es también a cómo llegamos a esa conclusión. Porque para empezar, esa conclusión deben hacer del análisis de los flujos financieros de la concesión o del proyecto de concesión. ¿Y esa información dónde está? Bueno, esa información obviamente está en el expediente técnico y lo tiene el Estado y el privado. Pero esa información no es de acceso público, pues, ¿no? Entonces, es una información confidencial por ley y para nosotros poder analizar a fondo y realmente el tema tendríamos que tener acceso a los flujos financieros de la concesión, ¿no? O el proyecto de APP y muy pocas personas lo tienen. Entonces, eso es lo que creo que dificulta que la ciudadanía entienda esta situación. Y si a ello le sumas, pues, que han salido algunos congresistas a opinar sobre algunas cosas, como, por ejemplo, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, creo que fue, que en un programa de televisión, claro, él no los indicó, pero dejó como se llama, lo deslizó como una posibilidad en este tema de que la Contraloría le hubiera recomendado al gobierno que un tercero tenía que hacer el análisis financiero sobre la viabilidad de la concesión y finalmente lo hizo la CAFA, ¿no? Y después yo recuerdo que el congresista Vitocho sacó un documento donde vinculaba, pues, al presidente o al jefe de la CAF con la empresa Cuntur. Entonces, la ciudadanía, lo primero que se pregunta, y yo mismo me lo he preguntado, es, a ver, un momentito, entonces, si el que era el que da la opinión era parte de la empresa o parte del directorio y la empresa que está siendo beneficiada, bueno, acá hay algo raro. Ahora, lo cierto es de que se tendría que hacer un análisis de fechas para ver si el jefe de la CAF, que es Lucho Carranza, era parte en el momento que se hizo el contrato o no, pero ya, por ejemplo, García Belaúnde soltó el tema en un medio de comunicación. Entonces, y la gente comienza, la ciudadanía comienza a preguntarse, ¿y acá qué está pasando? Yo te lo comento, en la mañana un taxista me hacía esa pregunta, por ejemplo. Claro, pero el asunto trasciende lo que dice García Belaúnde, trasciende el detalle de si está o no la CAF, porque cuando tú miras, digamos, desde arriba el tema político, tú dices, ¿por qué Kuczynski quiere llevar adelante un mal contrato que comienza en la época del señor Ollanta Humala? O sea, ¿qué lo hace creer que ese es un camino de acuerdo? ¿Por qué se compra ese pasivo? Esa es una suspicacia grande que va más allá de lo que Vitocho dice, no dejando de ser importante, pero esa figura para mí por lo menos comienza por tener algo que es incomprensible. Y lo empeora el contrato, con la adenda, o sea, no lo mejora, lo empeora, lo hace más suspicaz todavía. Claro, mira, ¿qué ha llevado el presidente Kuczynski a tomar esta decisión? No, solamente lo puede saber y su entorno más cercano, pero es cierto lo que tú dices, Alfonso. Este es un contrato que de la boca del mismo vicepresidente Vizcarra nació como una figura lesiva de los intereses del Estado, con una multiplicidad de errores, deficiencias en contra de los intereses del Estado y en tiendas en contra de toda la ciudadanía, de todos los peruanos. Entonces, si es que esa idea ya se tenía y el vicepresidente señaló, creo que más de un vocero del gobierno lo ha señalado, que era un contrato mal hecho, es más, creo que antes de mirar una especie de imidirete entre el vicepresidente y el exministro Segura sobre este tema, no entiendo yo tampoco por qué no sería mejor tratar de encaminarlo como un nuevo proyecto o volver a convocarlo. Pero el gobierno ha decidido, a pesar de que retrocedió, dijo que no va, quizás sí va, y al final ha dicho que va de todas maneras, ha tomado la decisión de que el proyecto vaya. Legalmente, bueno, está habilitado a hacer una adenda. Ahora, lo que la Contraloría, porque ahí ya la Contraloría va a tener que intervenir, es determinar si este cambio de flujos financieros que se están haciendo con esta adenda y esta inversión de los montos entre Estado y privado son correctos, lo va a tener que hacer la Contraloría. Y lo ideal sería que la Contraloría lo haga de una vez, intervenga, y que vea si es que la adenda no solamente es legal, sino que técnica y financieramente sostenible. Porque creo que tú y yo y tus televidentes que nos reescuchan todavía no entienden muy bien cómo es eso que el Estado asume el 80% de la inversión. Claro, antes era 20% para el Estado, 80% para la empresa, en aquel momento cambió el Estado, 80% gasta y 20% a la empresa, y siguen los 40 años. Porque lo que no cambia son los 40 años de concesión, donde un contrato no tiene fórmula para calcular los intereses, ni precisión sobre los intereses. O sea, no existe una serie de precisiones que yo sigo lo que dijo Vizcarra. Es un contrato que está mal hecho, es un contrato lesivo. ¿En qué momento ese contrato lesivo se comete en un contrato bueno? Si no ha cambiado, si no se mantiene, digamos, con la adenda que era la que se criticaba. El argumento del vicepresidente Vizcarra, que también lo he escuchado, era de que han tratado de arreglar esa lesividad, de eso mal hecho en el contrato que viene de la administración de Humala con esta adenda. Dentro de lo complicado que explicó el vicepresidente Vizcarra, lo que dijo es, mira, con el contrato tal cual está, de 265, 270 millones que se ha ido a invertir, el Estado al final le iba a tener que reconocer mil millones. Y con esta adenda, ya no son mil, sino son 500. Entonces, le hemos ahorrado al Estado una gran cantidad de pagos de intereses y demás. Bueno, si lo ves desde ese punto de vista, bueno, sí, pues, resulta beneficioso. Pero lo que no termino de entender, y creo que el gobierno debería darse el trabajo de explicarlo de forma sencilla, es, a pesar de que el perjuicio para el Estado no va a ser tanto, pero igual va a haber un perjuicio o va a haber un gasto de más para el Estado, debería explicar concretamente cómo así este proyecto sigue siendo una EPP, sigue siendo viable para el Estado y no le genera, pues, un perjuicio al Estado por 40 años. Es decir, que el Estado no va a invertir para que un tercero venga y usufructe lo que el Estado está invirtiendo sin poner prácticamente un mango, como se dice, ¿no? Bueno, pero, a ver, en el pensamiento Kuczynski hay que callarse la boca, ¿no? No hay que decir nada. Mira, yo creo que el presidente está un poco nervioso por la caída, ya es una tendencia, creo yo, del desplome de su popularidad. ¿Tú crees que con esta firma de Chinchero va a cambiar esa caída, esa tendencia? ¿Puede ser? No, yo creo que la tendencia no la va a cambiar con eso y menos con declaraciones como la que está haciendo. Debemos recordar, y creo que en alguna oportunidad hemos conversado, el gobierno, y no es que uno sea, pues, mala leche con el gobierno, el gobierno actual es un gobierno políticamente frágil. Tiene una bancada minoritaria, bueno, minoritaria en realidad, porque tiene hasta el momento 17. No sabemos qué va a pasar con el congresista Guía, pues, que fue en un momento, y no sé qué le pasó, y pidió la vacancia presidencial y una serie de cosas más. A lo mejor terminan siendo 16, en el Congreso no tienen una posición muy clara. Entonces, eso quiere decir que este gobierno depende básicamente de la popularidad que tenga el presidente y el gobierno, la aceptación que tenga el gobierno con la ciudadanía. Ese es su principal respaldo. Y si vemos, pues, que en algunas encuestas tiene 35, en otras 41, estamos hablando, pues, de que su índice de desaprobación en seis meses de gestión está por encima del 50%. Y por ahí había leído un pequeño trabajo que había hecho una periodista que decía, pues, comparando, pues, a Toledo, García, Humala y el presidente Kuczynski, en los primeros seis meses de gestión, Kuczynski es el que tiene menor aprobación o mayor desaprobación dentro del primer semestre de gestión. Y es cosa tan curiosa, ¿no? En el currículum, quizá Kuczynski, en la opinión de algunas personas, puede estar mucho mejor que los demás, ¿no? La experiencia, en fin, todo lo que conocemos de virtudes de Pedro Pablo Kuczynski. Pero en la ejecución política de un gobierno, Pedro Pablo no parece entender lo que está pasando. Y yo me he tomado la molestia el otro día de revisar desde que comienza el gobierno hasta la semana anterior cómo se ha comportado la encuesta versus la acción política del gobierno y la explicación es muy simple, ¿no? Son los errores del gobierno los que han venido y traído abajo lo que está ocurriendo desde la forma de lo que pasa con Moreno, desde lo que pasa después con el caso de Saavedra. En una serie de circunstancias es el gobierno el que se crea a sí mismo un espacio donde no puede manejar las cosas, él mismo cree la situación y termina como ahora en Chinchero, sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, sí, cállense la boca. Ni que estuemos en un directorio, ¿no? Cuando no tiene mayoría. Bueno, ni creo que ni en directorios. Ni en directorios. Hay ese tipo de conductos, ¿no? Pero, mira, Alfonso, hay algo que tú has señalado, ¿no? Y es totalmente cierto, que es la caída en las encuestas del gobierno no se debe, pues, a la oposición del gobierno, al Congreso. Es simplemente que no saben o no han sabido manejarse como gobierno. Todos los puntos en contra que han tenido en los últimos seis meses es por metidas de pata del propio gobierno, por marchas y contramarchas, por no tener una posición clara desde el principio. Vamos al caso de Chinchero, ¿no? Creo que fue el día lunes que dijeron, no vamos a firmar Chinchero. Yo no sé de dónde sacaron que el Congreso se había puesto. Cuando era, creo que la Comisión Lava Jato, un oficio de Víctor Albrecht, a pedido de Vitocho, dicho sea de paso. O sea, ¿de cuándo acá Vitocho tiene la capacidad de parar una obra pública o una PP o lo que fuera que quieran hacer? O sea, ¿qué tal poder de Vitocho? O sea, así como dice sí, no, también dirá sí. O sea, le mandará un, igual, un exhorto, hagan esta obra. Y el presidente hace la obra porque Vitocho la ha mandado. O sea, Vitocho es realmente el presidente del Perú, entonces, acá. El dueño del Perú. Esa es la sensación que te quería comentar, ¿no? O la percepción. Entonces, se nota, pues, una gestión debilitada, ¿no? Porque ante la más leve brisa, cambian el sentido de una decisión. O sea, decir, vamos a suspenderlo para ver el tema de la violía. Después sale el presidente con las mangas remangadas, explica. Yo, la verdad, no lo entendí mucho en la explicación. Acá lo pasamos tres veces y espero que la gente lo haya explicado. Yo, con todo respeto con el presidente, no lo entendí. No, no, yo no lo entendí muy bien. He tratado de entenderlo un poco mejor con el presidente de Vizcarra, ¿no? O vicepresidente de Vizcarra, perdón. Y después que si va, no va. Y de repente salieron, Chinchero va y el viernes firmamos la adenda, ¿no? No habiendo aclarado bien el tema. Yo creo que eso es un error también. Porque si la ciudadanía no ha entendido muy bien el tema, haberse lanzado así, creo que es un poco arriesgado. Lo que sí yo le debo celebrar del gobierno es que, bueno, independientemente de la situación, han tomado una decisión. Y en gestión se tienen que tomar decisiones. Y una vez que se toma una decisión, tienen que asumir las consecuencias de las decisiones que toman. Entonces, ahora le toca a la Contraloría entrar, ver si eso está correcto. Y si no hay nada correcto, o si hay algo incorrecto, perdón, bueno, tendrán que asumir su responsabilidad, puede ser el señor Vizcarra y todos los que han intervenido. A propósito de la Contraloría, el portal de El Comercio ha publicado a las seis y media de hoy una nota que dice lo siguiente, se los leo a mí, que tiene que ver con lo que dice el doctor Columbo. La Contraloría advierte que el gobierno limitará su rol en las obras por impuestos. Sostiene que un decreto ley restringe sus funciones respecto a obras por impuestos de ministerios. El Ejecutivo discrepa de esa tesis. O sea que se está quejando el señor Walter Alarcón sobre que el gobierno limita sus atribuciones en un tema. A propósito de lo que tú señalas sobre la Contraloría. Hay una complicación de enfrentamiento, no se ve mucha claridad. Para ir cerrando, nos quedan unos minutos, Dite, pero esto de Alejandro Toledo, esta situación que da la impresión que ya es casi, casi, casi confirmado de que se va a producir el allanamiento. Ya hay una patrulla policial en la casa, Alejandro Toledo en la parte interior, ya en la puerta de la casa prácticamente, porque antes estaba queriendo entrar y estaba fuera del condominio. Ya entró dentro del condominio, están esperando que llegue la fiscal. ¿Cuál es tu opinión en general sobre lo que está pasando con el expresidente Alejandro Toledo? Mira, algo te comenté hace un momento. Yo tengo dos lecturas de esta situación, ¿no? La primera de ellas es, qué terrible, pues, de que tengamos presidentes y expresidentes ligados a temas de corrupción, ¿no? Y en ese caso, el presidente Toledo, ¿no? Que una de sus banderas políticas fue siempre la lucha de la corrupción, ¿no? Quien combatió la corrupción del Fujimorato y demás, ¿no? Y si esta situación continúa, así como se va informando, como se sospecha, ¿no? Tendremos quizá un segundo presidente de la República purgando condena, ¿no? Es una pena, porque eso es un mensaje pésimo para la población en el sentido de que nuestra clase política podría estar a sus cimientos, ¿no? El otro mensaje un poco más positivo es, digámoslo de alguna manera, que de alguna manera te devuelve la confianza parcialmente, por lo menos en las instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque si Toledo u otros expresidentes terminan purgando condena, de alguna manera te puede decir que acá nadie tiene corona, ¿no? Y entonces la justicia se aplica igual para todos. Eso es un buen mensaje, ¿no? Eso es un buen mensaje. Lo decía Tudela aquel otro día, la diferencia con la justicia brasileña y la perona es que en Brasil han ya detenido a Marcelo Odebrecht, han detenido a otros miembros de otras empresas, están procesando a Lula, están procesando a Dilma, o sea, hay presidentes que ya están y personas que están y están ya en acción la justicia, se han trabado embargos, están en un proceso intenso. Aquí en el Perú daba la impresión, por lo menos hasta hace unas horas, de que eso no era así, pero si es que se produce lo que parece ser inminente, que es lo de Toledo, nos da una pequeña esperanza que la justicia sí puede caminar. Así es, y que en temas de corrupción caerán todos los que tengan que caer, y eso es creo lo que espera toda la ciudadanía. Ojalá que el presidente Kuczynski asuma un rol importante en esta lucha contra la corrupción, y no solamente día, pues, que él esperará a ver qué hace el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Porque creo que su imagen necesita ese tipo de acciones, ¿no? 35, 41 por ciento en seis meses de gestión no es algo saludable para el gobierno. Entonces, creo que este tipo de participación de él más activa en este tipo de temas podría ayudarlo, pues, a mejorar su imagen con la ciudadanía. Muy bien, Dite, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso. Amigos, es viernes, el domingo, vaya usted a misa si puede, haga oración si puede, siempre es bueno, esté de buen humor, descanse si puede hacerle el fin de semana, y si no, bueno, a trabajar igual. Nos vemos el próximo lunes 8 en punto de la noche aquí en Redes y Poder. Gracias por acompañarnos, que esté bien. Muchas gracias. 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 Gracias.